Un león escapó de su jaula Si usted que está en su casa un consejo le doy Cierren las ventanas tan que el bien el bordón Pues en algún momento por delante o detrás Puede aparecer esta león Un león anda suelto en la calle Calamida igual nunca vi Jamás tendrá problemas con su alimentación Si se encuentra mi morena por ahí Usted que está en su casa un consejo le doy Cierren las ventanas tan que el bien el bordón Pues en algún momento por delante o detrás Puede aparecer esta león Un león escapó de su jaula Por descuido de su domador Jamás tendrá problemas con su alimentación Si se encuentra mi morena por ahí